Yo soy de las pocas personas que digo, o quizás de las muchas, que es más fácil confiar en este animal que no es el ser humano. Aunque, por supuesto, siempre existen las personas diferentes. En los momentos actuales, por eso fue que abrí la red, es decir, mi teléfono. En los momentos actuales hay mucho ataque, hay muchas manifestaciones de odio contra Cuba. Hay muchas personas que se han olvidado que son cubanos, que han ido para otros países y se han dedicado a hablar mal sobre nuestra nación o a hablar mal sobre aquel que está haciendo algo por nuestro país. Los ejemplos quedan latentes en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, Instagram, hasta TikTok. Sí. Hay muchas personas que no están de acuerdo que alguien que ama a su país lo defienda, lo proteja, trate de dar lo mejor con su arte, con su obra. Y son cosas que de una forma u otra siempre van a llamar la atención, tanto al cubano nacional que está dentro del país como el que está afuera, como aquellos que en las redes sociales siguen al pueblo de Cuba y tratan de defenderlo, tratan de apoyarlo sin ser cubanos. A mí me llama la atención que abrí un video de Cuba Información en el día de hoy y estaba Orlis Pineda, una persona que conozco. No soy muy amiga de Orlis, pero tengo el placer de conocerlo, tengo el placer de haber interactuado en su grupo de amistades, tomarme una cerveza o tomarme un trago de ron con Orlis ahí en el Parque Central de Baracoa, porque es uno de los pocos que existen que cuando se van de su país necesitan volver a interactuar con su pueblo. Orlis tiene las características esenciales de un baracoense que ama su tierra y que ama a las personas que ha dejado detrás. Orlis es de los tantos que salen a regar su aire, regar su arte, perdonen, en la cúpula internacional y no se olvidan de su tierra. Orlis Pineda es un cañautor, cantautor de muchos temas que se han propagado en Baracoa como si fuera lo representativo de nuestra cultura, representa el amor a Baracoa aún fuera de su tierra, de su derruño por más de 15 años. Orlis es de estas personas que te dejan, señores, sin aliento. Orlis tiene la capacidad de amar, tiene la capacidad de regalarte ese sabor típico de nuestra tierra y te la deja con su esencia y llena el aire. Orlis es una persona que inspira amor, cariño, respeto. Es el cubano jocoso el que te puede decir que Baracoa es el orgasmo del mundo, como tiempo atrás me dijo en nuestra directa, en una charla con cubanía. Y a Orlis quiero hacerle este vídeo, quiero enviarle toda mi fuerza, todo mi apoyo. Esta mulata baracoense, al igual que tú, que tiene el placer de conocerte, que tiene el placer de haber interactuado contigo, que tiene el placer de haber bailado con tus canciones en el Yambú Acalé cuando niña, con la presencia de mi tío al lado tuyo, con la presencia de otros que gracias a su esfuerzo sacaron lo mejor de nuestra tierra y lo llevaron a diferentes partes del mundo, Alemania, España, Italia. Esta cubana que está aquí, que también ha sido burla o víctima de ese odio tan asqueroso que hay en las redes sociales, desde este espacio, desde la República de la Gambia, quiero enviarte toda mi fuerza, todo mi amor, todo mi cariño. Quiero enviarte este vídeo, Orlis, para que tú sepas que tú no estás solo, que tú tienes muchas personas que te aprecian, muchas personas que te apoyan, que te ven. Ese pueblo baracoense que estuvo sufriendo cuando te enfermaste de COVID-19 es el mismo que te espera. Estas somos las personas que somos agradecidas de tu arte, agradecidas de ese cariño inmenso que solo tú sabes ponerle con todo tu corazón, con todo tu amor a tu tierra. Yo soy una de las tantas que vivo orgullosa de haberte conocido. Soy una de las tantas que me detengo, me he descargado tu música, las escucho a diario, porque sí, te escucho a diario. Al escucharte, Orlis, voy retornando hacia mi yunque, hacia mi río miel, hacia mi río toa, hacia mi farola, hacia mi cucurucho, hacia mi, no sé, mi chorote, la miel de nuestras abejas, de nuestras flores. Yo soy una de las tantas que necesita de ti para poderse sentir en casa. Así que te digo, hermano, yo sé que tú no vas a bajar tu cabeza, yo sé que tú no vas a flaquear, yo sé que vas a seguir regalando luz hacia las sombras que tratan de acompañar tu nombre. Mantente con ese cariño, mantente con ese amor que solo tú sabes regalar. Ese cariño infinito que tú le has puesto a nuestra tierra, ese cariño que tú has regalado hacia Cuba, es algo que nadie, nadie, por muy mezquino que sea, va a ser capaz de seguir y no mirar. Es algo que yo quiero que tú sepas, quiero que te llegue mi mensaje de amor. No es el odio, es el amor lo que abre estos puentes, esta posibilidad de enviarte todas nuestras fuerzas, porque gracias al amor estás en España, gracias al amor sigues cantando a tu país, gracias al amor sigues cantándole a tu pueblo de Baracoa. Y es el amor lo que te va a hacer retornar más orgulloso, más firme, más fuerte. Y desde aquí, desde la República de Alagambia quería dejarte este mensaje. Quizás un poco extenso, pero necesario, porque yo también necesito expresar que tienes el apoyo mío, que tienes el apoyo de nuestro pueblo, que tienes el apoyo de aquellos que saben valorar tu arte. Y que eres grande, Orly, eres grande y te lo agradecemos de tu corazón. Yo me siento alegre porque ha sacado un tema muy lindo, ha sacado en estos momentos de tanto odio, de tantas cosas malas en las redes sociales, ha sido ese pequeño granito de sol, ese pequeño granito de luz, ese pequeño granito de amor que a la ciudad falta a nuestras redes sociales. Así que desde aquí, desde la República de Alagambia, Orly Spineda, te mando un beso bien grande, un abrazo bien fuerte y te deseo mucho a Shea y bendiciones hermano. Cuídate mucho.